Buen día, Ari, ¿cómo te va? Lamento muchísimo, Miguel es el tío de Santiago. Santiago, entre comillas, tiene un poquito más de suerte que Cintia, porque está con vida, pero ¿cómo está? Sé que la situación es compleja, ¿no? Santiago, en última parte médico, que fue 19 y 30, digamos, estaba subiendo unas líneas de fiebre, más allá de la quebradura de la base del cráneo, tiene quebradura de pelvis, quebradura de cadera, y se le está comprometiendo mucho un pulmón. Él ya fue intervenido de la zona caraniana, ¿es así? Sí, a la mañana, es agradecerle al SAME y al Hospital Fernández, porque en el término de una hora, digamos, el traslado fue a los 5 minutos y la operación estuvo dentro de una media hora, 40 minutos, fue algo muy rápido, porque si no Santiago no estaría viviendo todavía. Claro, porque en esa operación me imagino que habrán podido descomprimir la zona caraniana, que estaba muy, pero muy averiada. Le abrieron el cráneo, y bueno, Ari, esto hay que esperar, porque primero son pasitos tras pasitos, porque en Santiago tenemos que esperar que se despierte. Hay que hacerle una intervención en la cadera también, tengo entendido, ¿no? Sí, no, en la cadera se le pusieron unos tutores, como para fijar la parte de la cadera, ¿no es cierto?, para que cualquier movimiento no dañe ningún vaso sanguíneo, y digamos, siga lastimando la parte interna. O sea que hoy estamos con un periodo de incertidumbre, deseando que él se recupere, pero todavía la situación es compleja y él está inconsciente. Y yo creo que hoy Santiago está, lamentablemente, en un estado muy crítico. Digamos, Santiago ya no, creo que en estos momentos, más allá de lo que puedan hacer los médicos, está más esperando que lo que haga Dios con él. Claro. Digamos, Santiago, ahí tuve la oportunidad de poder verlo, hacia la tarde, y bueno, primero que no lo reconoces, si es Santiago, y después no sabes si es la cabeza de un chico, de un animal, porque está completamente reconocible. Perdón por el morbo, está desfigurado de alguna manera. Sí, es una cosa peor de lo que ver la escena de la película Rocky. Bancame un segundo, Miguel. María, gracias por esperarme, estás ahí, ¿no? Sí, sí. Mi amor, y... Hola, María. Sí, ahí te saluda el tío de Santiago, María. Hola. Y agradezco, no sé si la conozco, porque fueron tantos, tantos compañeros de Santiago, hacia la puerta del Fernández, que bueno, hoy van a hacer una marcha de ellos, Ari, hay que apoyarlos. Por supuesto. No pueden seguir trabajando como están trabajando.